Ando llorando pa' adentro, aunque me guía pa' afuera, así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar, hasta que agarro mi caca y empiezo a guardar. Mi gran sabreza que pedía, allá en el monte de caridad, no tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, ¿por qué será? No es el sol mono de perreval, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. El signo, por si acaso, no vaya que Dios exista, y me lleve pa'l infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo, donde las almas suspirán. Yo vivo sobre la tierra, lastimando todo el día. Mi gran sabreza que pedía, allá en el monte de caridad, no tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, ¿por qué será? Valle de sonoro del perreval, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. Silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. ¡Gracias. ¡Gracias.